¡Hola! Bienvenidos una vez más. Como pueden ver por el título, en el video de hoy vamos a estar recreando peinados de TikTok tratando de que nos salgan, intentando hacer que funcionen en nuestro cabello. Yo he visto que Alet hace un montón de estos videos, me antojé. Además que yo ya los había hecho tipo imitando peinados de Pinterest o cosas de ese estilo, pero nunca lo había hecho de TikTok. Entonces vamos a ver qué tal funcionan. Vamos a intentar recrear peinados de TikTok que se ven fáciles. Siento que los peinados que elegí de verdad los podrían usar para el día a día sin problemas. Si es que ya regresaron a clases semipresenciales o para el trabajo, para una cita, para lo que quieran. Cuando se quieran producir un poquito más, aquí están. Vamos a ver si son tan fáciles como parecen. Y el primero que vamos a estar haciendo es este de acá, que la verdad a mí me encanta. Y me encanta con el outfit que tiene ella, que siento que le da 10 puntos más al outfit. Y es que miren, si lo piensan bien, un peinado puede elevar un montón sus looks. Entonces creo que este sería como para una cita romántica, para algo un poco más elegante. Siento que es un poco clásico, no sé. Entonces lo primero que voy a hacer es desenredar muy bien mi cabello. Fijarme que no tenga ningún nudo. A pesar de que es una colita, ella igual tiene dividido el cabello por la mitad. Yo siento que esta división funciona. Así que lo que voy a hacer es tomar primero todo mi cabello con las manos, para poder acomodarlo. Y ya luego con el cepillo tratar de quitar esas bombitas, burbujitas. Por cierto, ella no tiene flecos sueltos ni mechoncitos en la parte de adelante. Entonces vamos a procurar que esto nos quede súper bien pegadito al cuero cabelludo. Vean, esto me hace acordar mucho de cuando iba al colegio. Yo me tardaba demasiado tiempo peinándome porque odiaba que los pelitos se me salieran o que me quedaran montañas. Pongan en los comentarios si a ustedes también les pasa o les pasaba eso. Ok, la idea es que la colita quede alta. Entonces intenten no alar el cabello hacia abajo porque les va a quedar en la nuca y no es la idea. La idea es que les quede un poquitito más alta. Que igual siento que es difícil dejarla tan alta porque como se tiene que ver la división en la parte de acá, no sé, vamos a ver. ¿Saben qué? Me voy a aplicar un poquito de agua en los baby hairs y luego me voy a poner gel porque creo que nos va a ayudar a que quede más bonito el peinado, a que se vea mejor. Lo voy a dejar así, esto es lo mejor que puedo hacer y creo que no está mal. La idea acá es que dejen la colita bien apretada, entonces yo les recomiendo que utilicen un cauchito que sí sea grueso. Sobre todo si tienen bastante cabello como yo porque si no, lo más probable es que luego se les escurra la colita y no queremos eso. Ok, ¿cómo lo ven? Yo siento que está bien igual, solo hemos hecho una cola. No hemos avanzado mucho que digamos. Lo que vamos a hacer ahora es como tratar de fakear una trenza y siento que esto se ve genial. 100% parece una trenza y si ustedes no son expertos en hacerse trenzas, esto les puede ayudar. Entonces voy a volver a desenredar bien la colita. Y ahora vamos a usar de estas liguitas o cauchitos, de las que sí son delgaditas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner el puño cerrado en la parte de acá para saber en dónde debe ir el primer cauchito. Entonces, donde termine mi mano es donde voy a poner la liguita. Una vez que tengamos la colita así, con el cauchito puesto, vamos a abrir esta burbujita por la mitad. Separen bien esa parte por donde vamos luego a pasar este cabello. Lo que yo hago es asomar muy bien los deditos y cuando ya los tengo así, paso la colita. Y algo así tendría que quedarnos. Igual lo que pueden hacer es acomodar un poquito mejor, como soltar esto para que se vea un poquito más messy. Y esto lo vamos a hacer dos veces más. Así que daría el primer peinado. Cuéntenme qué piensan. A mí en lo personal me encanta. Si lo hacen con paciencia, como para una cita o algo especial. Amo cómo se ve. Me gusta. Le voy a dar un 10 de 10 porque siento que es demasiado práctico. Te sirve para algo casual, pero también para algo un poquito más planeado. Si es un poco más elegante, entonces amo eso. Y sin duda alguna si lo usan con una blusa, con un topsito como el que la chica del TikTok tiene. De verdad, increíble. 10 de 10. Siguiente peinado que vamos a recrear es este de aquí. Siento que está demasiado cute. Muy mi estilo. Me encanta. Entonces lo que vamos a hacer primero es dejar los flequitos de adelante sueltos. Ok, algo así. Vamos a sujetar estos con una pinzita, con un caimancito, con lo que tengan. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar dos secciones de cabello que sean un poquito más gruesas. Y voy a hacer lo mismo en este lado. Ya que tengo seccionado lo que voy a usar, voy a separar el resto del cabello para que no se me vaya a mezclar. Y aquí lo que vamos a hacer es una trenza de dos cabos. Esta trenza es facilita. Simplemente tomamos el mechón de cabello y lo dividimos en dos partes. Traten de que les queden iguales. Y luego voy a empezar a pasar uno por encima del otro. Y ya una vez que hayan terminado, vamos a poner un cauchito en la parte de acá. Y vi que lo que ella hace es como tratar de halar un poquito algunos de los mechoncitos como para que quede más grueso. Creo que se ve bien. Bien, déjenme, lo voy a hacer en este lado y ya les muestro que sigue. Algo así nos tiene que quedar. Una vez que tengan las dos trencitas listas, vamos a soltar este cabellito. Y yo lo voy a peinar un poquito para evitar que queden montañitas. Vamos a sujetar estas dos en la parte de atrás. ¿Qué les recomiendo yo? Pongan la liguita que va a sujetar las dos trencitas en la parte de atrás. Y luego suelten las liguitas que habíamos puesto para sujetar cada trenza. Porque siento que se me va a ver raro si lo dejamos así. Entonces mejor quitarlas. Déjenme, me suelto esto un poquito. Me lo acomodo. Ok, ya tenemos la parte de la coronita. Ahora nos faltan dos trencitas que ella se hace en la parte de aquí abajo. Más o menos algo así. Y acá sí vamos a hacer una trenza de tres cabos. Ya se saben esto. Lo que vamos a hacer es dividir el cabello en tres partes. Traten de que sean iguales. Y pasamos las de los extremos hacia el centro. Entonces esta hacia acá. Esta hacia acá. Hacia el centro. Extremo hacia el centro. Extremo hacia el centro. Y básicamente repiten esto hasta que lleguen a la parte de abajo. Algo así les tiene que quedar. Estoy amando cómo se ve este peinado. Me voy a hacer la trencita de acá. Así se vería este peinado. Me encanta. Le doy 10 de 10. 11 de 10. De verdad que es 100% mi estilo. Me siento muy cómoda con él. Nada más que siento que tiene un toque medio bojo. Como un poco más chill. Más tranquilo. Más hippie. No sé cómo decirlo. Me encanta. De verdad amé. Si te amas bien. Sí. Esto podría ser algo. Ok. Siguiente peinado que tenemos. Que es este de acá. También me gusta. Está fácil. Está sencillo. Está bonito. Cute. Entonces vamos a intentar hacerlo. Lo que yo voy a hacer. Diferente a como ella lo hace. Es que voy a tomar toda la sección de cabello que voy a usar. Sería algo así. ¿Ven? Entonces ya sé que la parte de adelante. Toda esta sección de cabello va a ser para la trencita. Y la de atrás. Para hacer la colita. Creo que así es un poquito más fácil. Y volvemos a recoger toda esta parte para que no estorbe. Ahora sí. Vamos con las trenzas. Entonces voy a tomar la parte de adelante. Ella no dejó ningún mechoncito o fleco. Entonces yo no lo voy a hacer. Acá lo que yo les recomiendo es que empiecen haciendo la trencita hacia atrás. Así no vaya pegada a la cabeza. Porque igual luego la idea es utilizarla como parte de la colita. Entonces sí o sí la vamos a tener que llevar hacia atrás. Y si se empiezan haciendo la trencita desde el inicio como hacia abajo. Como caídita. Luego cuando traten de ponerla en la colita les va a quedar rara. Se les va a formar una burbuja en la parte de acá. Una bolsita. Y no queremos eso. Entonces mejor desde el inicio háganla hacia atrás. Y ya cuando vayan llegando como a la parte de en medio sí la pueden bajar. Sí se sienten más cómodas para que no se les cansen los dos brazos. No la voy a dejar tan larga. Creo que así está bien. Y voy a tomar esa misma sección de cabello para hacer la otra. Saben de que no me di cuenta que tengo la línea en medio súper chueca. Y ahora sí vamos a hacer las colitas con el resto de cabello que nos quedó suelto. Entonces ven yo siento que así es más fácil. Porque si no luego como que se mezcla todo el cabello. No sé. El último paso de este peinado una vez que ya tienen las colitas listas es sujetar las trencitas. Las vamos a pasar hacia atrás. Y vamos a enrollar el cauchito de la colita con la trenza. Como a taparlo. No sé cómo ella sujeta el resto del cabello. ¿Saben? O sea enrollas la trencita y luego con un pasador en la parte de abajo. No lo sé. Estoy tratando de descubrir cómo es que ella sostiene el resto de trencita que le queda. Y creo que lo que hace es ponerse un pasador, un bobby pin, una pincita en la parte de acá abajo. Así que eso es lo que yo voy a hacer. Y ya luego suelto esto. Pero me queda una antena rara. Ok. Creo que algo así es. Si tienen una mejor manera de hacerlo podrían probarlo. Creo que ella lo hace así. Entonces se pasan la trencita hacia atrás. Enrollan el cauchito de la colita con la trenza. Me quedaron chuecas evidentemente pero no las vamos a repetir. Igual me gusta pero no me encanta porque siento que está raro tener este exceso de cabello acá. No sé si haya otra manera de hacerlo. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Pero le voy a dar un 8 de 10. No me encanta. No sé. Siento que... Este peinado me da vibes de un peinado que utilizarías para un festival. O sea igual si le ponen como escarchita y cositas acá siento que podría funcionar. Pero como les digo no es mi fascinación. Le doy un 7 de 10. No me encanta. El siguiente peinado que les voy a mostrar también... A ver. Es que yo pienso que todos están fáciles. Creo que está fácil. Y lo pueden usar para un evento especial también. O sea así me da la onda de que es un poquito más elegante. Entonces lo que vamos a hacer es dividirnos bien esto porque está un poco chueco. Entonces se van a dividir por la mitad el cabello. Y lo que vamos a hacer nuevamente son dos secciones. Más o menos como hicimos en el peinado anterior pero no se vayan tan atrás. Entonces lo que podemos hacer es... Entonces miren esta fue la sección de cabello que tomé. Primero me voy a poner un cauchito para sujetar esto y luego les muestro bien qué es lo que tenemos que hacer con esto de acá. La idea es tener estas dos colitas y ahora vamos a abrir esto por la mitad. No importa si deben soltar un poquito el cauchito. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer peinado. Pasar la colita por esta parte que acabamos de abrir. Luego lo aprieto y ven queda como si nos hubiéramos trenzado. Ok, algo así. Y luego ella lo que hace es volver a apretar el cauchito. Entonces tenemos algo como esto. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es media colita en la parte de arriba. Entonces lo que hago es como agarrar de la parte de la oreja hacia arriba y lo mismo de este lado. Ahora sí sujetamos esto con un cauchito. Y al final lo que hacemos es tapar el cauchito de la colita con un mechoncito de cabello. Entonces eso es fácil. Lo pasamos por aquí. Y este sí lo voy a sujetar con un bobby pin en la parte de abajo. Oigan, se mega oscureció el cielo. En la parte de allá está súper negro, pero acá está azul. Muy raro todo. En fin, les decía, no me encanta este peinado. Creo que a este sí le voy a dar un 6 de 10. No me fascinó cómo quedó. Creo que ella igual se hizo un poquito más arriba la colita, pero siento que está como un poco irregular. Más o menos así se vería este peinado. Igual si ustedes lo quieren intentar y les sale mucho mejor de lo que a mí me salió, mándenme foto, por favor. Porque sí, a mí no me encantó. Pero bueno, básicamente este sería el cuarto peinado. Estaba editando el video y al parecer quedó sin outro, así que nada, espero que les haya gustado mucho. Cuéntenme en la parte de los comentarios cuál fue su peinado favorito. El mío sin duda fue el segundo y creo que me van a ver mucho utilizando ese peinado. Me encantó. Y nada, les voy a estar dejando por aquí otro video que sé que les va a gustar, así que pueden hacer click para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.